meridiano televisión presenta en nombre de movistar cuadra de wits casa de bolsa donde el futuro lo decides tú hoyo 19 el programa de golf de venezuela cinco años llevándoles lo mejor del golf nacional en esta ocasión en la lagunita country club llevándoles el resumen de la última ronda del campeonato nacional senior donde la primera categoría hubo durante tres días la sede del campeonato nacional senior de venezuela es la lagunita country club en el año 2009 un campo par 70 de 6.881 yardas cuenta con 5 hoyos pares 3 10 hoyos pares 4 y 3 hoyos pares 5 una grada bermuda 419 en los fairways y sus grines de bermuda 328 el campeonato nacional senior de venezuela en sus inicios se llamó campeonato nacional de veteranos y fue aprobado en 1962 por la federación venezolana de golf su primer campeón el señor jack alex andrés en el caracas country club luego de jugar 36 hoyos este mismo jugador lo ganó seguidamente en los años 6 3 6 4 y 6 5 y en pantalla los campeones nacionales de la asociación senior de venezuela en el año 2005 en la lagunita country club humberto beto perdomo del iscaragua country club en el 2006 con récord del campo carlos bernardes del caracas country club en el 2007 luis carvajal del barquisimeto golf club y en el año 2008 carlos bernardes del caracas country club el campeón defensor para este año estamos en el hoyo 9 par 5 de 525 yardas handicap 1 el hoyo más difícil de la lagunita country club con la partida del señor alberto betancur luis gil eduardo wallis y germán mellior del caracas country club en pantalla el señor alberto betancur del vallarriba golf club quien es miembro de la junta directiva de la asociación senior de venezuela y actualmente quinto en la posición del escalafón senior en este torneo con scores previos 87 75 también ganó el primer neto para la primera categoría el señor eduardo wallis del caracas country club con un pot en su vida que se mueve un poco de derecha a izquierda me tocó enfrentar a una de las leyendas que es el señor carlos bernardes quedó campeón un espectáculo en verdad una leyenda en cuanto a la cancha me toca decir que estamos muy agradecidos el apoyo que han dado al torneo senior una cancha en excelentes condiciones el personal increíble trabajo en verdad estamos muy agradecidos y continuamos en el hoyo número 9 esperando a la partida de los líderes luis plaza el local carlos bernardes del caracas country club humberto beto perdomo del iscaragua country club y carlos guay del caracas country club y en pantalla el señor luis plaza ejecutando su cuarto tiro desde el bónker frontal del hoyo 9 este jugador que se encontraba inactivo en los torneos desde hace 27 años y reapareciendo en la lagunita con excelentes escores de 7 4 y 72 por su parte carlos white otro jugador que está reapareciendo en la categoría senior ahí lo vemos como hace un excelente approach y se da la oportunidad de salvar el par en el hoyo número 9 humberto beto perdomo del iscaragua country club con un pot en subida que cae de izquierda a derecha y logra invocarlo por el centro del hoyo y carlos bernardes el único jugador de esta partida con la opción de invocar un verde un pot en subida que se movía de izquierda a derecha movistar trae para ti el nuevo blackberry curve 8525 un equipo para que estés conectados con las redes sociales que más te gustan facebook myspace twitter chatear con windows live messenger y blackberry messenger además podrás acceder a la tienda virtual application world y descargar música juegos y mucho más llévatelo a afiliártelo en pospago por tan solo 1999 bolívares fuertes y si ya eres cliente movistar puede canjear los portos puntos del club y recibir beneficios adicionales y si estás en movistar estás en todo movistar estamos donde tú estás consejos del profesional es presentado por cuadra de witz casa de bolsa donde el futuro lo decides tú bienvenidos a consejos con el profesional hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la rodilla derecha y su función en el backswing y un ejercicio que podemos hacer en el campo de práctica para sentir y practicar este movimiento primero les voy a explicar brevemente cuál debería ser la posición correcta de la rodilla derecha a lo largo del backswing la rodilla derecha siempre se mantiene en el mismo sitio como soporte del backswing y tal vez lo que pueda hacer es rotar o girar un poquito pero siempre manteniéndose en la misma posición cuando uno deja que la rodilla derecha colapse o se vaya para afuera ya no hay estabilidad para bajar o si uno tiende a poner la rodilla derecha hacia atrás hace una posición muy rígida entonces la idea es mantener siempre la rodilla en el mismo sitio en el mismo punto para de ahí poder venir con todo el peso de regreso hacia atrás hacia la pelota cuál es el ejercicio interesante importante que podemos hacer en el campo de práctica es muy sencillo colocamos una pelota del lado afuera de nuestro zapato derecho en el sitio normal donde uno toma la posición si mi posición es aquí yo pongo la pelota aquí del lado de afuera del pie derecho esto hace que el pie esté un poco inclinado y que esta resistencia ocurra de una forma constante haga swing manteniendo la bola ahí con la rodilla en su buena posición y pégale a la pelota esto le va a dar una buena sensación cuando uno le pega en el campo de práctica los invitamos a un breve corte comercial recuerden que pueden visitar nuestra página web www.oyoy19tv.com donde podrá volver a ver este programa además hacerse fan de nuestro grupo en facebook www.oy19tv.com